Música Música Michael Rodríguez del Distrito Sur, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue tu experiencia de convención, Michael? Primeramente, que señores hoy en día a los jóvenes que están ahí de Ajec, región sureste, quisiera decir que la experiencia de este año estaba tremenda, tremenda, tremenda. Lo que trajo el Pastor Ruiz, la conferencia del Espíritu Santo, verdaderamente se necesitaba en este distrito. Música Distrito Oeste, finalizando la convención Ajec 2010, ¿cómo fue su experiencia en esta convención? Esta experiencia fue la gloria de Dios, yo creo que Dios se movió de una manera especial, la gente tal vez no pensaba que iba a ser como estuvo, pero en realidad lo que dijeron que íbamos a hacer cosas grandes, ahora estamos diciendo que somos cosas grandes. Estamos dispuestos a hacer la gloria de Dios de ahora en adelante, yo creo que no vamos a ser la misma persona que fuimos cuando empezamos esta convención. ¿Y qué esperan de la convención 2011? Invitan a la juventud para que no se la pierdan. El 2011 te aseguramos que vamos a estar allí, no solamente nosotros, sino vamos a traer un gran grupo del distrito de nosotros, Dios se va a mover de una manera especial y vamos a ver como Dios va a transformar el distrito oeste, porque ya no serán cosas grandes, sino que ya somos, y el distrito oeste ya son cosas grandes y verán como la juventud, verán lo que quieran. No olviden de ir a la convención 2011, no olviden de ir a la juventud, no olviden de perderse. No olviden de ir a la juventud, no olviden de ir a la juventud, verán lo que quieran.